Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Para aprender tu palabra, Señor, te agradecemos también por darnos esta oportunidad para poder reunirnos. Sabemos que en esta hora estás con nosotros, Señor, y que nos miras a cada uno de nosotros que estamos aquí sentados. Y que con tu santa mano, Señor, nos sustentas. Y que cada vez nos renuevas, Señor, nos haces más santos, nos haces más perfectos como hijos tuyos, Señor. Para que cuando estemos delante de ti, delante de tu gloria, no nos mostremos en ti, Señor, con vergüenza. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos que los salen lo antes posible. Los hermanos y hermanas que son débiles de corazón, los que están siendo tentados, los que están en medio de dificultades, Señor, te pedimos de que ninguno caiga y que los sostengas a cada uno de ellos y que les des sus respectivas gracias también, Señor. Los hermanos y hermanas que están llevando a cabo su vida en fe en el extranjero, Señor, te pedimos de que los sustentes con tu mano y que les des poder y sabiduría para que puedan vivir firmemente en la vida en fe. Y también, Señor, te agradecemos por darnos la oportunidad y las plataformas online para que puedan escuchar los hermanos y hermanas la palabra. En esta hora, Señor, la palabra que tú nos quieres dar, ¿cómo debemos de vivir, Señor? Te pedimos de que nos enseñes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro de la iglesia, por favor. Vamos a buscar en la Biblia, San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5, de versículos 5 y 6. Vamos a leer. San Mateo, capítulo 5, versículos 5 y 6. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hasta aquí. Hoy han venido más hermanos y hermanas de lo que yo esperaba. Pero espero, ¿no? Estamos, espero ese momento en el que podamos reunirnos todos aquí sin que falte ninguno. Además, yo creo que Dios nos dará un tiempo en el que podamos reunirnos libremente, aprender la palabra y tener comunión los unos a los otros, ¿no? Los unos con los otros. Hoy, a través de las palabras que hemos leído, ¿qué tipo de persona es bienaventurada, no? Entre estas palabras que hemos leído, que Jesús dijo cuando estaba en el monte, ¿no? ¿Quiénes son los bienaventurados, no? El Señor explica quiénes son. ¿Quiénes son los bienaventurados? Nosotros sabemos que las personas del mundo, las bendiciones que quieren obtener las personas del mundo son bendiciones físicas, ¿no? No tienen nada que ver con lo que Dios quiere dar a las personas realmente, ¿no? Es completamente diferente, ¿no? Una bendición que realmente es preciosa, es eterna, ¿no? Está completa de gracia. Esta es la bendición que Dios quiere dar, pero es una bendición completamente diferente a lo que las personas del mundo quieren recibir. Entonces, debemos de aprender qué es esa bendición y cómo podemos recibir esa bendición. Entonces, primero, los pobres, ¿no? Los que lloran, tendrán bendición. Ya hablamos la semana pasada. ¿Qué? Una persona llega a la vida con las manos vacías y se va luego con las manos vacías. Una persona tiene que conocer... Una persona pobre es una persona que conoce que su estado es muy pobre, ¿no? Y que en este mundo nada le puede traer la verdadera satisfacción y la verdadera felicidad en su corazón, ¿no? Bienaventurados, ¿no? Los pobres en espíritu... Como está escrito, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una promesa darles a esas personas la gracia de la salvación y la bendición de entrar al cielo, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y los que lloran... Son los que lloran por sus pecados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nosotros nacimos en medio del pecado y vivimos cometiendo todo tipo de pecados de acuerdo a los deseos de nuestra carne depravada, que está lejos de Dios y está perdida, ¿no? La palabra que la persona que llora por su espíritu, por su alma, esa persona sabe que está destinada a ser juzgada y destruida ante Dios por sus malas acciones, pero esa persona será consolada, significa que será perdonada y recibirá la salvación. Luego, después, hablamos el domingo pasado, las personas mansas. Después de recibir la salvación, el Espíritu Santo viene al corazón de las personas y planta en nosotros el carácter de Cristo, que es completamente diferente del carácter de pecado que recibimos cuando nacimos, ¿no? Por medio de Adán. Jesús nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese corazón manso y humilde no se obtiene por instrucciones morales ni por esfuerzos humanos, sino la persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, como es el carácter de Cristo. Debido a que la naturaleza de Cristo está dentro de ella, esa persona, una persona que no ha nacido de nuevo, Cristo no puede estar en su corazón, ¿no? Tiene que ser después de recibir la salvación, el corazón de Cristo viene a esa persona. Y en la palabra el Señor dice que hay que ser manso y humilde de corazón. Un corazón manso es un corazón que obedece silenciosamente la palabra de Dios en cualquier dificultad y adversidad. La mansedumbre en la Biblia habla de esto, ¿no? Como una abeja que es llevada ante el matadero, ante sus trasquiladores, ¿no? Las ovejas se quedan enmudecidas y calladas, no abren su boca. Cuando Jesús, una persona que era una persona inocente, fue condenado a muerte y fue crucificado, Él no se quejó ni se resintió en algún momento, sino que sufrió toda clase de vergüenza, reproche, fue llevado al monte y fue crucificado. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios. Obedeció, obedeció en silencio la voluntad de Dios hasta que murió silenciosamente en la cruz y derramó toda su preciosa sangre y por medio de Él nosotros fuimos salvos. El corazón del Señor tiene que ser nuestro corazón. Después de recibir la salvación, nosotros también seguimos al Señor. El Señor sería una figura mansa, una persona que carga la cruz, su cruz, y sigue su camino, aunque a pesar de que haya sufrimientos y dificultades, pero no se queja, ¿no? De los sufrimientos y las adversidades que vengan, sino que simplemente va andando recto hacia el Señor, mansamente, ¿no? Eso es una persona mansa. Nosotros, después de recibir la salvación, debemos volvernos verdaderamente mansos. Ahora, la palabra que vamos a aprender hoy, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, después de recibir la salvación, obedecerán enmudecidamente, ¿no?, la palabra de Dios, con ese corazón manso, ¿no? Esa persona tiene hambre y sed de justicia. Hay muchas cosas en las que no somos capaces de pensar rápidamente, ¿no? Pero vamos a pensar en estas palabras por un momento en el mundo. Se dice que las personas que están llenas, comen, beben y se divierten, son personas que son bendecidas. Sin embargo, el Señor dijo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No, por supuesto, no se refiere al hambre y la sed de la carne, ¿no? Es decir, los que nacen de nuevo anhelan la justicia de Dios y obedecen a Dios. Y esto se convierte en sí su más sincero deseo. Por eso es una persona que tiene hambre y sed de justicia. Como una persona hambrienta que busca comida, como una persona sedienta que busca agua, ¿cómo se sienten? ¿Alguna vez se han muerto de hambre por no comer nada? ¿Han estado a punto de morir de hambre, perdón? No me refiero a ponerse en dieta a propósito, sino por no tener nada que comer. Yo tuve tal experiencia. ¿Y también recuerdan tener algún momento en el que hayan estado sedientos? Seguramente no, porque siempre hay agua cerca, ¿no? Cuando comes algo, si tienes sed en cualquier momento, tienes agua. Cuando yo era joven, yo seguía a un abuelo. Este abuelo iba de pueblo en pueblo para ir a arreglar, ¿no? Cosas. Eran muy manitas, ¿no? Entonces yo, como me parecía muy divertido, lo seguí. Y por un sendero de una montaña, ¿no? Lo seguí y el pueblo estaba muy lejos, ¿no? Y yo aún me acuerdo que tenía mucha sed ese día, ¿no? En ese momento yo solo pensaba en el agua. Yo quería simplemente divertirme y lo seguí. Luego, madre mía, ¿no? Y por ese sendero, ¿no? En montaña, al igual que no había agua y el pueblo estaba lejos, ¿no? Que sed, ¿no? Tenía. La gente que tiene sed busca agua. ¿Dónde está el agua? ¿No? Así que como una persona hambrienta y sedienta, anhela ansiosamente comida y agua, también hay un corazón que desea ansiosamente, ¿no? Dentro del corazón de los cristianos. La gente de este mundo vive con hambre y sed de los deseos carnales. Algunas personas tienen sed de dinero. Simplemente, durmiendo y despertando, solo piensan en dinero. ¿Cómo puedo yo ganar mucho dinero? ¿Cómo puedo volverme cada vez más rico? Eso es sed de dinero. Otros están sedientos de la fama, del honor, del mundo. Hay algunas personas que quieren ser exaltadas y elogiadas por la gente. ¿Cómo puedo hacer yo para ser elogiado, para recibir respeto de la gente? Las personas que desean el poder, tienen sed de poder. ¿Cómo puedo llegar yo a ser más alto, pisotear a los que tengo abajo, ¿no? Y trepar hasta arriba y convertirme en el más grande, ¿no? Eso es una persona que tiene sed de poder. Y luego hay otras personas que tienen sed de arte, que en su propia opinión, ¿no? Ellos piensan que son elegantes, que son artistas, ¿no? Esculpen su elegancia, pintan, cantan y dedican toda su vida para todo este tipo de cosas. Otra persona, también los hobbies, ¿no? Los pasatiempos. Yo, después de recibir la salvación, cuando fui a todo el país a evangelizar, un estudiante, ¿no? Me siguió y me dijo que me quería ayudar a evangelizar, ¿no? Pero luego, este joven, este joven estaba yendo a la facultad de teología, ¿no? Y él me dijo que tenía un gran hobby. Y le pregunté, ¿cuál es tu gran hobby? ¿Cuál es tu pasatiempo? Y él me dijo que era coleccionar antigüedades, ¿no? Porque si tienes dinero, puedes comprar antigüedades. Y dice que cuando con estas antigüedades, ¿no? Cuando las tocan o algo, cuando las coleccionan, las tocan, siente como el poder, el olor corporal de sus antepasados, ¿no? Entonces yo le dije, ¿qué tipo de locura estás hablando, no? ¿Cómo vas a oler o vas a notar como el olor corporal de personas que han muerto ya en la antigüedad? Entonces yo le dije todo tipo de cosas. Lo reprendí, ¿no? Por tener todo tipo de pasatiempos que realmente son inútiles. Y con eso, ¿qué vas a hacer realmente? Las personas malgastan su tiempo por cosas inútiles, al fin y al cabo, realmente. Hay personas, ¿no? Que desperdician su tiempo, su energía y riquezas en cosas inútiles. Y hay algunas personas que tienen sed, ¿no? De sexo, ¿no? Una persona, ¿no? Que no está satisfecha con otra persona. Quiere a ese hombre, a esa mujer. La mujer samaritana fue así, ¿no? Tuvo cinco maridos durante cinco años y ahora está con el sexto y con el marido con el que está no es, ni siquiera su marido. Esa mujer tenía sed. Por eso, cuando iba al pozo, ¿no? Con su cántaro a sacar agua y bebía agua, es porque tenía sed y iba a seguir teniendo sed. Pero Jesús le dijo, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no? Por lo que las cosas que ves en este mundo, las personas del mundo tienen hambre y tienen sed de todas estas cosas. Están vagando por el mundo. Sin embargo, se dicen que los animales están satisfechos, completamente satisfechos y cumplen todas sus condiciones físicas. Ser feliz para ellos es estar contento al fin y al cabo. Cuando estás lleno, te sientes lleno, dices, ¿no? Y dices, madre mía, estoy tan lleno que no tengo ni siquiera envidia al presidente de este país, no por todas las cosas deliciosas que he comido. Pero, después de pasar ese tiempo, luego vuelves a tener sed, vuelves a tener hambre. Como las personas de este mundo tienen alma, con las cosas de este mundo no se pueden satisfacer. Como yo tengo un alma, tengo un corazón que anhela a Dios porque tengo un alma. A causa del pecado, nosotros estábamos lejos de Dios y estábamos perdidos, ¿no? Así que cualquiera que quiera buscar a Dios porque lo que de Dios se conoce le es manifesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, no se refiere, ¿no? Parece que está buscando a Dios, ¿no? Pero no. Eso es la religión al fin y al cabo. La religión es el esfuerzo humano de tratar de encontrar a Dios. Ese es el significado de religión. Pero si vemos en Salmo 14, ¿no? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como está tan lleno de pecado, personas que tratan de buscar a Dios buscan en lugares que no son correctos, ¿no? Y al final caen en equivocaciones. ¿No? Cuando tú cometes un pecado en tu conciencia, ¿no? Te pincha, ¿verdad? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿no? La conciencia es una actividad del espíritu. Por eso siempre está ansioso ante Dios, ¿no? Si existe Dios, ¿no? Hay personas que piensan si pecadoras, ¿no? Si no existe Dios, ¿no? Si existiese Dios, él me juzgaría, ¿no? Por el pecado, por lo que espero que no exista Dios, ¿no? Hay personas que piensan así. Pero si vemos, ¿no? Quieren enterrar sus pensamientos, ¿no? En el pensamiento de que no hay Dios y quieren pecar con confianza, ese es el corazón de las personas. Últimamente, si vemos en Ecclesiastes 3.11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Incluso, ¿no? Si este cuerpo muere, el alma no muere y ese alma será destinada ¿a dónde? Al cielo o al infierno, ¿no? Un corazón que anhela la eternidad para que una persona para que una persona pueda entrar en el reino de los cielos y ser abrazado por Dios. antes de todo eso esa persona no va a tener felicidad ni va a ser feliz. Pero hay personas que deambulan por el mundo para encontrar esa felicidad pero se equivocan de lugar. Entonces, de acuerdo con Proverbios 14.13 Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la greguía es congoja, ¿no? Al igual que tú te ríes, te ríes, te ríes, ¿no? Físicamente por fuera te estás riendo pero por dentro tienes esa congoja, ¿no? Tienes ese dolor en el corazón. Es el dolor del alma que se eleva profundamente, ¿no? pero trata de esconderlo con su carne para olvidar ese dolor. Comen, beben, cantan, gritan y tratan de tapar el gemido de sus almas, ¿no? Con los fuertes sonidos del mundo, ¿no? Entonces dentro de esa persona hay un conflicto, un conflicto del alma. Si el problema de ese alma no se resuelve nunca podrá obtener la verdadera felicidad con nada del mundo. Pero no importa lo que haga la gente, incluso si esparce dinero, no está satisfecho, cuando los ricos mueren por último, cuando los ricos mueren, ¿qué dicen? ¿Qué es esto? ¿Qué hice? Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. El alma parece, ¿no? Que se va a divertir y va a comer y beber, ¿verdad? Al igual que un niño que pierde a su madre y está ansioso y grita todo el rato mamá, 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 ¿no? Sigue llorando, sigue llorando, entonces quieres calmar a ese niño para que no llore más, le pones un caramelo en la boca, le traes juguetes divertidos, le dices que le vas a vestir con ropas bonitas, a lo mejor lo puedes aliviar durante unos minutos, pero va a seguir llorando por su madre hasta que no encuentra a su madre, hasta que no esté en los brazos de su madre, ese niño va a seguir llorando y llorando, ¿no? Así son las personas del mundo, viendo las cosas equivocadas del mundo que tratan de apaciguar sus almas con las cosas equivocadas del mundo, es por eso que las personas de este mundo realmente no están satisfechas cuando ganan dinero, realmente los ves muy lamentables, ¿y qué vas a hacer? Hay muchas más personas que pensando que van a obtener todo tipo de felicidad, al fin y al cabo se han vuelto más infelices, ¿no? ¿no? hay demasiadas incluso si tratas de ganarte algo de honor, todo se apaga, como si un globo que está a punto de descender, pum, se explota, ¿no? y desaparece, ¿no? es todo en vano, incluso si recibes elogios de la gente eso no es para nada, ¿no? yo pensé esto cuando era joven, cuando yo era joven realmente es sorprendente que haya pensado en esto, ¿no? antes de creer en Jesús me refiero, ¿no? si yo muero, yo lo que dije es si yo muero si yo he hecho un gran trabajo y yo muero espero que alguien haga por mí una tumba bonita, ¿no? una tumba de piedra de oro y que grave mi nombre con joyas de diamantes, ¿no? yo pensé en eso y no tenía nada que ver conmigo realmente y luego desde el primer año de la escuela de secundaria yo fui a la iglesia, ¿no? de acuerdo con las reglas de la escuela dominicana en ese momento y aprendí la Biblia y conocí a Dios, ¿no? y viví una vida cristiana celosa durante 10 años en el exterior yo decía como yo creo en Jesús pues voy a ir al cielo y siento mucho por las personas que no creen en Jesús que van a ir al infierno entonces entonces yo las emociones no realmente se energizan ¿no? y los himnos los cantaba de manera divertida pero en mi corazón aún estaba vacío ¿cómo puedo ganar dinero y vivir sin envidiar a los demás? cuando veo una buena casa al pasar ¿no? yo lo veía esa casa y decía ¿cuándo puedo vivir yo en una casa así? cuando veía un anto nuevo y genial un coche nuevo y genial y decía ¡ay! madre mía que envidia había muchas cosas que envidiaba aún así entonces para vivir así traté de traté estudié mucho sin apretar apretando los dientes y sin dormir ¿no? para llegar a ser alguien en esta vida pero no fue así después de recibir la salvación en ese momento yo dije si hay alguien más feliz que yo en este momento que salga y sigo siendo la misma persona desde el momento en el que recibí la salvación mis pecados quedaron perdonados para siempre mi alma fue salvada Dios es mi padre incluso si mientras vivo aquí en este mundo Dios está conmigo y me protege cuando yo deje este mundo iré al reino de Dios y viviré en un lugar eterno donde no hay lágrimas donde no hay problemas donde no hay dificultades o desgracias un lugar para vivir para siempre con Dios y yo como creo en esa promesa del cielo que está escrito en la Biblia desde ese momento viendo a las personas ricas o las personas que vivían bien pues yo no envidiaba en nada en absoluto yo decía más bien tendrían esas personas la felicidad que yo tengo ahora mismo yo tenía ese orgullo porque estaba esa seguridad entonces las personas de este mundo solo tratan de satisfacerse con la riqueza y con las cosas físicas de este mundo pero eso nunca puede eliminar el conflicto del alma tienes que sentir el conflicto del alma realmente pero para evitar sentirlo sigues intentando esconder ese conflicto con cosas vanas dios le dijo al hombre rico necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será de quien será todo lo que has provisto si has acumulado conocimiento honor riqueza todo lo que tu quieras eso es todo tuyo sin un abrir y cerrar de ojos todo va a desaparecer por eso la gente tiene sed tiene hambre de cosas vanas de este mundo por cosas inútiles en este mundo y buscan y vagan continuamente así son las personas del mundo pero sin embargo los cristianos nosotros los cristianos comimos del pan de la vida y bebimos del agua de ese cántaro en el cual del agua perdón en el cual nunca vamos a tener sed ¿verdad? en san juan 6.35 yo soy el pan de la vida el que a mi viene nunca tendrá hambre y el que en mi cree no tendrá sed jamás seguimos en san juan 4.13.14 13.14 cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás y de su interior correrán ríos de agua viva esa agua que si la bebes no volverás a tener sed jamás y que dentro de ti correrán ríos de agua viva aquellos que no creen ni siquiera podrían pueden imaginarlo ¿verdad? ¿qué es lo que tienes que comer? ¿dónde está eso? para no volver a tener sed eso no realmente no significa la sed del cuerpo sino la verdadera satisfacción de nuestras almas ¿no? seamos pobres si otros me insultan si otros me desprecian yo viva yo viva o muera como dentro de mí hay una felicidad tan inmersa tan inmensa esa felicidad no desaparece incluso si eres pobre o estás enfermo te estás muriendo no desaparece y si aún escuchando la palabra y no entiendes qué es debes de resolver ese problema primero de lo contrario puedes ser infeliz para siempre mientras buscas las cosas en este mundo las cosas inútiles las cosas vanas si vemos en san juan 651 yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre nunca morirá nunca morir es la vida eterna es decir un cristiano es una persona que come del pan de la vida que comió del pan de la vida y bebió del agua en el cual nunca va a tener sed y las personas que han nacido de nuevo tienen un anhelo completamente diferente a las personas del mundo primero los que son salvos anhelan la palabra de Dios en san mateo 4 4 en las palabras de Jesús él respondió dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios pero vivir por la palabra de Dios no se refiere a la comida física aquellos que no son salvos son aquellos cuyas almas están muertas por lo que no tendría sentido si tú llevas comida o arroz a los muertos eso va a ser comida para ellos están muertos realmente por lo tanto las personas que no han sido verdaderamente nacidas de nuevo no pueden comprender el verdadero significado de la palabra aunque lean mil veces la biblia aunque escuchen y aunque aprendan pueden entenderlo intelectualmente moralmente históricamente literalmente pueden entenderlo así pero pero no sabrá que esas palabras serán un verdadero gozo para su alma no lo sabe ¿por qué? porque no ha nacido de nuevo si vemos en Job 23 12 del mandamiento de sus labios nunca me separé guardé las palabras de su boca más que mi comida lo valoro más después de recibir la salvación ¿no? valoró más la palabra de Dios que su propia comida yo después de recibir la salvación yo aunque no podía hacer otra cosa yo traté decidí ¿no? de leer la biblia cuidadosamente mientras iba cuando yo mientras asistía a la facultad de teología yo el nuevo testamento lo leí más de 50 veces y el antiguo testamento más de 30 veces ¿no? lo leí mucho incluso antes de comer leía un capítulo de la biblia y luego comía y luego comía y después de comer pues leía otra vez lo hacía habitualmente ¿no? yo me esforcé mucho así guardé las palabras de su boca más que mi comida después después de que los israelitas saliesen de Egipto en el desierto todos los días Dios hizo maná para que los israelitas pudiesen comer así como los israelitas recogían y comían maná todos los días nosotros debemos leer escuchar y anhelar la palabra de Dios todos los días después después de que Jesús fue bautizado en el río Jordán guiado por el Espíritu Santo se fue al desierto ayunó durante 40 días y tuvo hambre el diablo vino el tentador y lo probó si eres hijo de Dios ¿por qué se te ve tan pobre si eres hijo de Dios? ¿por qué parece que te estás muriendo de hambre ahora mismo? tú tienes poder así que di que estas piedras se conviertan en pan está escrito ¿no? de que que Jesús no hay nada que no pueda hacer ¿no? puede convertir en esta piedra incluso en un descendiente de Abraham ¿no? y parece que Jesús va a coger esta piedra ¿no? y lo va a convertir en pan pero Jesús ¿qué dijo? escrito está citando Deuteronomio 8.3 escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios ¿qué significa esto? significa que las personas no sólo deben comer y vivir con alimentos carnales sino que también tienen que leer y escuchar la palabra de Dios y no sólo eso sino que tienes que obedecer la palabra tienes que vivir una vida obedeciendo la palabra de Dios nosotros tan pronto que leemos las palabras que hemos visto en San Mateo 4.4 escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios ¿no? nosotros comemos y vivimos pero no sólo vivimos además comiendo la comida carnal ¿no? sino que más importante que esto es la palabra de Dios nosotros tenemos que leer escuchar y aprender la palabra esa es nuestra nuestra comida y eso es lo correcto ¿no? pero lo que el Señor está diciendo ¿eh? no se refiere a que que en el momento en el que que en el momento que tengas hambre tienes que leer la Biblia y escuchar no, no se refiere a eso sino que en el momento en el que cuando tú obedeces la palabra esa palabra se convierte en tu propia en tu comida ¿no? aquellos que escuchan la palabra y aprenden mucho pero no la ponen en práctica realmente no están comiendo no se están alimentando de la palabra sino que son oidores de la palabra y olvidadores los que oyen la palabra los que escuchan y la olvidan son personas que se engañan a sí mismos realmente eso no puede ser comida de verdad cuando lees y escuchas y entiendes la palabra tienes que ponerla en obra tienes que ponerla en práctica ¿no? así realmente sería la verdadera comida que se convierte en verdadera comida la palabra de Dios ¿no? tienes que aprender la palabra todos los días y obedecerla todos los días diariamente esa debería ser nuestra comida así que en Jeremías 15 16 Fueran halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón Jeremías dijo así Fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón entonces ¿te regocijas solo con lo que sabes? no cuando obedecemos cuando obedecemos el gozo va siendo cada vez más mayor ¿por qué debería aprender y conocer la palabra? no solo para darse cuenta de la gracia de Dios sino para realizar el amor de Dios para conocer y obedecer la santa voluntad de Dios entonces si la palabra de Dios como está escrito en Salmo 119 103 ¿cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca? las palabras de Dios son más deliciosas son más dulces que la miel seguimos también en Salmo 19 10 deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la deliciosa miel no perdón deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado y dulce más que la miel y que destila del panal las personas anhelan más que el oro puro ¿no? el oro afinado cuando las personas ven el oro afinado abren sus ojos ¿verdad? pero nosotros sea lo que sea nosotros debemos de anhelar la palabra del Señor más que el oro afinado tenemos que anhelar la palabra del Señor más que la miel que destila el panal la miel del panal se refiere a la miel que se obtiene directamente de los panales esa miel está realmente es una miel muy grumosa y a la vez es muy dulce ¿no? yo lo he probado y es muchísimo más dulce pero para aquellos que no son salvos ellos dicen ¿no? los que no son salvos dicen que leen la Biblia pero no prueban nada hay algunas personas que dicen que leen la Biblia y dicen que cuando leen la Biblia cuando no pueden dormir ¿no? porque como no es divertido para nada pues entonces empiezan a leer la Biblia y se quedan dormidos ¿verdad? yo no sé si tendrán esas experiencias ¿eh? pero cuando no los chicos y chicas solteros leen historias de amor ¿no? sus ojos se abren y están leyendo toda la noche ¿verdad? y porque les parece divertido pero ¿por qué la palabra de Dios no es tan divertida? ¿es eso así acaso? ¿no quiere leer la palabra? ¿no quiere escucharla? ¿no quiere entenderla? ¿no quiere obedecerla? alejarse de la palabra es alejarse de Dios pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien ¿cómo puedes estar cerca del Dios que no se puede ver y cerca de la palabra? escuchar la palabra es escuchar la palabra de Dios obedecer la palabra es obedecer la palabra de Dios y regocijarse con la palabra es regocijarse con Dios porque Dios es revelado a través de la palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios pero odias tanto la palabra el verbo por supuesto hay muchas palabras difíciles en la Biblia si son tan difíciles pues déjalo quieto ¿eh? si hay mucha comida en una mesa y un niño pequeño trata de trata de de intentar comer todo no es no es correcto realmente solo puede comer lo que lo que le es para él ¿no? y ya cada vez que es mayor pues pues come cosas más duras más un poco más picante lo que sea ¿no? de todos modos la palabra debe ser gozo en nuestro corazón de lo contrario ¿qué pasa si mi alma está muerta o mi alma está enferma? si no tienes ese sentir ¿no? hay gente ¿no? que prueban todo tipo estas cosas ¿no? cuando ves a las personas a los niños que solo ven las cosas dulces e innecesarias y luego no tienen hambre de comer comida verdadera ¿no? es decir odian escuchar la palabra cuando del mundo ¿no? cuando están escuchando la radio algo gracioso empiezan a reírse jajaja ¿no? y ya cuando vienen para escuchar la palabra de Dios pues están callados no se divierten pero la diversión es diferente ¿no? las cosas del mundo estimulan a lo mejor momentáneamente los sentimientos de la carne pero la palabra de Dios nos da gozo y que penetra profundamente en nuestras almas y si estás obsesionado con la palabra si solo te complaces y te satisfaces con la palabra entonces tú mismo te vas alejando del mundo sin que te des cuenta un corazón que anhela la palabra así como el que tiene hambre anhela comida y así como el que tiene sed anhela agua tienes que anhelarlo si vemos en salmo 42 1 como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía al igual que el ciervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía esta palabra no está diciendo que que anhelas la salvación no sino que se refiere a después de recibir la salvación que ese alma tiene que anhelar la palabra tiene que anhelar la comunión con Dios tenemos que tener ese tipo de corazón después de recibir la salvación es así como está representando no porque nosotros tenemos dentro de nosotros un santo anhelo en nuestros corazones que la gente del mundo no tiene y también en las personas que han nacido de nuevo tienen ese corazón de anhelar la justicia de Dios las personas bienaventuradas los que tienen hambre y sed de justicia como dijo Jesús esas personas que anhelan la justicia dado a que todas las personas nacieron como pecadores en Adán de acuerdo con los instintos de la naturaleza pecaminosa cometiendo todo tipo de pecados ese pecador realmente no no tiene hambre de justicia no tiene hambre y sed de justicia en el punto de vista de Dios la justicia que quieren las personas que no han nacido de nuevo como está escrito en Isaías 64 6 y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia nosotros somos inmundos ante Dios somos como personas vestidas con ropa sucia somos inmundos ante la vida de Dios somos es decir inmundos no puede ser justo ante Dios al fin y al cabo pero sin embargo los cristianos primero nosotros recibimos la justicia de Dios ante Dios seguimos en Romanos 3 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús siendo justificados gratuitamente por su gracia a la vez que fuimos perdonados de nuestros pecados fuimos también justificados si vemos en Romanos 5 19 porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos nosotros al igual que nos convertimos en pecadores por Adán nosotros seremos justificados seremos justos también por Jesús dijo que Dios vio nuestra fe y la considera justa entonces seguimos en Romanos 6 18 y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia se refiere a que antes eras siervo del pecado porque hacías todo lo que te decía el pecado si te dice el pecado que te enojes te enojas si te dice que odies odias si dices que juras pues que jures si dices que codices pues codicias haces eres siervo eras siervo del pecado ¿no? porque hacías todo lo que el pecado te decía porque en ese momento el pecado era tu amo ese pecado estaba reinando en tu corazón pero ahora los cristianos salvos son libertados son liberados del pecado y se vuelven siervos de la justicia esclavos de la justicia aquellos que se vuelven esclavos de la justicia ¿no? son los cristianos ¿no? son esclavos que eran del pecado antes que estaban conduciéndose a la muerte pero después de recibir la salvación ahora se convierten en siervos de la justicia que lo conducen en la vida eterna por eso somos libres ¿no? del pecado y nos convertimos en los esclavos de la justicia y ahora tenemos ese ferviente deseo de anhelar esa justicia en nuestro corazón si vemos en 1 Juan 2 15 17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre las personas del mundo los deseos del cuerpo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida el orgullo todo este tipo de deseos deseo sexual deseo de la fama deseo de codicia esta ¿cuál es el arma el arma que impide ¿no? todas esas cosas es realmente es el árbol de la ciencia del mal de bien y del mal ¿no? porque si comes eso mueres por eso la gente vive por buscar la lujuria física la lujuria del cuerpo la lujuria de los ojos el deseo de los ojos el orgullo de esta vida están tan sedientos en estas cosas tienen tanto hambre en estas cosas que finalmente viven esclavizados por todas estas cosas están siendo arrastrados por estas cosas pero todo eso pasará después de un tiempo ¿no? porque pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre hacer la voluntad de Dios significa anhelar la justicia el que hace la voluntad de Dios que es lo que Dios realmente desea ¿no? agrada a Dios será justificado y permanece para siempre otra prueba de que nosotros somos salvos es nuestro anhelo a la justicia el Señor nos ha dado un corazón desesperado para agradar a Dios que quiere hacer justicia y nos dio sabiduría para saber cuál es la voluntad de Dios y cuál es la capacidad de actuar así que si vemos en Filipenses 2.13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios en nosotros que es buena y nos agrada ¿no? Él nos dijo que nos ayudaría a discernir y nos ayudaría nos daría fuerzas para hacer la voluntad de Dios y para hacer lo que Dios le agrada con deseos no forzándome sino haciéndolo por la voluntad de Dios mi deseo de esta vida es hacer la obra del Señor vivir agradeciendo a Dios vivir agradiendo a Dios ¿no? y entonces y luego postrarme delante del Señor ¿no? ese corazón hambriendo y sediento ¿no? que anhelamos los cristianos es el corazón ferviente para hacer la voluntad de Dios Jesús solo tenía hambre y sed de obedecer la palabra de Dios si si has ayunado durante 40 días ¿qué es lo que más necesitas después de esos 40 días? ¿cuán hambre tendrías? ¿cuán sed tendrías y estarás agonizando ¿no? pero no sólo de pan vivirá el hombre sino de todo lo que sale de la boca de Dios ¿y por qué? ¿por qué dijo esto? porque el dicho de que obedecer la palabra de Dios tiene prioridad tiene prioridad sobre la comida de la carne es decir la obediencia de la palabra a Dios es la primera prioridad es lo primero de todo y si miras el versículo 6 en San Juan 4 ¿no? Jesús estaba yendo a Samaría ¿no? ¿no? la luz del día pasó tenía sed tenía hambre estaba muy cansado ¿no? entonces se sentó en un pozo ¿no? en Samaría y ahí realmente las mujeres no no van agua no por la tarde porque no hay mucha luz realmente lo hacen por la mañana ¿no? pero de repente apareció una mujer una mujer samaritana ¿no? ¿por qué una mujer ¿no? como era una mujer con tanto pecado como era una mujer que las personas que había ahí en ese momento no la querían ver por esa razón ella pues iba en los momentos en el que no había gente porque esa persona sí misma también lo sabía que tenían tanto pecado que las personas iban a odiarla ¿no? habían personas que no iban a consolarla ni nada si la ven la iban a insultar se iban a alejar cada vez más de ella por esa razón ella buscaba ¿no? el horario perfecto en el cual no iba nadie a buscar agua para que ella pudiese ir cómodamente a buscar agua ¿verdad? y Jesús en ese momento le dijo a esa mujer mujer dame agua realmente Jesús necesitaba agua porque tenía sed ¿no? pero cuando Jesús vio a esa mujer samaritana ya sabía qué tipo de mujer era ¿no? ese marido perdón ese chico ese hombre todo ese hombre que no son ni siquiera maridos ¿no? les robaba sus riquezas y vivía por su cuenta era una persona era una mujer muy depravada ¿no? y dentro de esa mujer era un corazón era un corazón que estaba muy muy pobre ¿no? muy desafortunada desafortunada cuanto más pecadoras son las personas más desafortunadas son porque como no sabes cuál es la satisfacción del alma vas deambulando por el mundo buscando esa satisfacción y tan pronto como Jesús vio a esa mujer comenzó una sed mayor que la de la carne ¿no? es la sed de salvar al pecador porque Jesús vino a salvar a los pecadores y tan pronto como vio a ese pecador el Señor dijo ¡ah! pobre mujer dentro de ese corazón de esa mujer hay conflicto hay insatisfacción incluso que viene aquí a beber agua va a seguir bebiendo agua porque va a seguir teniendo sed y Jesús le dijo oye ¿me puedes traer agua? y la mujer le dijo ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí ¿no? una persona que está sedienta le está pidiendo un poco de agua pero ¿por qué hay tantas razones? ¿por qué hay tantas pegas? ¿no? se refiere a esto ¿no? ah, eres judío y te estás muriendo de sed ah, pues yo a ti no te voy a dar porque los judíos tratan a los samaritanos como perros ¿no? no tienen reconocimiento y Jesús todas esas cosas lo sabía muy bien y Jesús sabía de que no le iba a dar agua si le pedía agua mujer si conocieras el don de Dios si quieres el que te dice dame de beber tú le pedirás y él te daría agua viva ¿tú conoces el don de Dios? ¿tú sabes que yo soy quien puede dar el don de Dios? y si conocieras el don de Dios ¿y quién es el que te dice dame de beber tú pedirás de él y él te daría agua viva ¿no? ¿no? entonces al ver esta persona esta mujer se dio cuenta de que no estaba bromeando ¿quién es? ¿cómo puede? viendo a Jesús ¿no? este pozo es profundo pero no no tiene cántaro no tiene no tiene nada ¿y de dónde vas a sacar esa agua viva? ¿no? no se refiere al agua que va a satisfacer canalmente pero la mujer no lo sabía ¿no? y le dijo mujer cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed más el que viviera el agua que yo le daré no tendrá sed jamás y correrán en ellos ríos de agua viva Jesús quería darle a esa mujer hambrienta ¿no? y sedienta agua viva es el Señor el que puede dar no importa cuántos pecados tengas nadie va al infierno porque tiene muchos pecados por tener muchísimos pecados Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla hay agua que no vuelve a tener sed una vez que la bebes ¿has patentado ese tipo de agua Señor? ¿no? realmente esa mujer aún se pensaba que era una agua física ¿no? Jesús le dice ve y llama a tu marido y ven acá y ella respondió no tengo marido Jesús dijo porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido bien has dicho no tengo marido esto has dicho en verdad si Jesús le hubiera dicho mujer ¿te crees que no lo sé? ¿has estado con el Señor Kim Señor Park Señor Kong Señor Fulano si Jesús lo hubiera dicho así ¿no? si Jesús lo hubiera dicho así ¿no? realmente esta mujer se hubiera le hubiera dado tanta vergüenza y se hubiera ido corrido ¿no? se hubiera escapado ¿no? llorando seguramente pero Jesús ¿no? le dice ¿no? ¿qué le dijo Jesús porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido bien has dicho ¿no? no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora no es tu marido ¿no? y la mujer se sorprendió ¿no? ¿no? y Jesús perdón y la mujer se sorprendió ustedes saben cómo golpea Jesús golpea fuerte ¿no? Jesús te golpea con una palabra o lo que sea fuerte y luego te dice tienes razón ¿no? en esto bien has dicho ¿por qué? a la persona con la que estás ahora no es tu esposo en esto has dicho en verdad y la mujer habrá dicho ¿cómo lo sabe? ¿cómo? sabe mi corazón y por eso le dice Señor me parece que tú eres profeta hay una cosa que quiero saber cuando Cristo venga cuando Cristo venga los judíos dicen que el lugar para adorar está en Jerusalén y nuestros padres adoraron aquí en este monte en San María ¿no? y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar ¿es eso correcto? y le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren y ella se sorprendió y ella dijo a sí misma este es el Cristo cuando cuando Cristo viniese iba a obtener la respuesta y ha recibido esa respuesta y esta mujer tan sorprendida ¿no? se olvidó de darle agua a Jesús ¿no? dejó ese cántaro y se fue corriendo al pueblo gritando como una mujer loca yendo por el pueblo venid venid ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo ahora no ni siquiera tiene vergüenza por todos los pecados que ha cometido yo he encontrado una persona que me ha dicho todo en cuanto he hecho no será este el Cristo y los samaritanos dijeron wow ha sucedido algo extraordinario ¿verdad? y todos siguieron a mujer samaritana mientras tanto en ese momento ¿no? los discípulos fueron a comprar algo para comer en el pueblo ¿no? y se lo llevaron a Jesús y le dijeron rabí come y yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos pensaron oh pues ¿le habrá traído alguien de comer? no mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra mi comida es que haga la voluntad yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis ¿y cuál es esa comida? esa comida es para hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra y cuando Jesús estaba más cansado hambriento y sediento en ese momento más que él no sólo la mujer samaritana sino toda la gente del pueblo samaritano que estaba yendo ahora delante del Señor esa gente ahora mismo esa gente es el alimento que va a satisfacer el hambre y la sed que tenía Jesús en ese momento porque mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra esa es mi comida ¿qué significa tener sed y hambre de justicia? para lograr la justicia del Señor para lograr la justicia tienes que se debe realizar la obra de predicar el Evangelio y recibir la salvación porque la justicia de Dios apareció a través del Evangelio la justicia de Dios para salvar a los pecadores fue revelada y que los pecadores sean salvos significa que Dios está complacido y Jesús vino a hacer eso incluso en el momento después de esos 40 días que no había comido y vivido ni nada en el momento en el que Jesús tenía más hambre y más sed él dijo que era más importante realizar la obra la voluntad del Padre es decir la palabra Jesús nos dio a nosotros a los cristianos salvos la misma hambre y la sed ir salvando a una persona para que puedan entrar esas almas en el cielo en el reino de Dios esa es nuestra comida ¿cuál es el último mensaje en la oración cuando Jesús tenía delante la vergüenza y el dolor en la cruz en el huerto de Gesemaní Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú Dios y tu voluntad es que yo muera en la cruz yo muero ese era el deseo del Señor por lo que Jesús anheló eso desesperadamente no importa el tipo de vergüenza que venga el sufrimiento que venga aunque sea la muerte si es la voluntad del Señor lo hago fue el alimento de Jesús hacer la voluntad de Dios y de la misma manera el Espíritu Santo nos ha dado ese corazón los que tienen hambre y sed de justicia las personas en este mundo anhelan las cosas de la carne y no pueden escuchar la voz de sus almas pero los cristianos no son el deseo de la carne sino el hambre y la sed de realizar la obra de Dios y por eso para los cristianos los cristianos salvos las cosas de este mundo se entierran puedes ganar porque esa sed y ese hambre es muy fuerte el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne se puede vencer esos deseos del cuerpo los cristianos tienen un hambre y una sed santa y justa que la gente del mundo no conoce incluso si yo pierdo todo lo que tengo Martín Lutero también dijo ¿qué importa si pierdes tu familia tu riqueza tu honor tu poder ¿qué importa si el Señor está conmigo? tú puedes tener lo que quieras me da igual lo que tengas yo tengo algo en mí que es eterno viva o muera solo por la voluntad de Dios por esa razón nosotros tenemos hambre y sed de justicia si el Señor está complacido conmigo y yo puedo cumplir plenamente la obra que el Señor me ha confiado y cuando puedo realizar la obra de salvar más almas yo puedo perder lo todo por esa obra o puedo morir por esa obra es así lo tienes que hacer así hay algo más preciado que las personas que comen y beben una persona hambrienta y sedienta cualquiera que no tenga hambre no lo sabe se dice que el hambre es peor que la tristeza cuando muere una madre si vemos en 1 Corintios 10.33 el apóstol Pablo dijo como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos no buscando su propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos para salvar esas almas que están perdidas si necesito dar mi tiempo mi material mi felicidad para salvar esa vida si tengo que sacrificar aunque sea mi vida por esa alma pues lo hago viva o muera tenemos que vivir solo para hacer la voluntad de Dios y eso se tiene que convertir en nuestra más ferviente deseo y set vamos a buscar un momento según no perdón Tito 2.14 Tito 2.14 vamos a leer todos silenciosamente quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras quien se dio a sí mismo el Señor se dio a sí mismo hasta la muerte por nosotros para redimirnos para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras otro propósito del Señor para salvarnos aparte de limpiarnos y convertirnos en personas que obran duramente por las buenas obras que son las buenas obras realmente y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras ¿no? hay muchas cosas hay buenas obras que pueden hacer las personas del mundo ¿no? obras buenas obras morales por así decir ¿no? hay tantas cosas ¿no? que puedes hacer puedes dar de comer a los pobres puedes dar becas a los que no pueden estudiar porque no tienen dinero puedes curar a los que están enfermos puedes hacer cosas buenas pero sin embargo sobre todo ¿no? hay algo mejor que todas estas cosas que salva a las almas que van que van a ir al infierno eternamente ¿no? para convertirse en personas que van a entrar en el reino de Dios ¿no? como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él ¿no? Jesús anduvo haciendo ¿qué? bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él ahora nosotros dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios por lo que ahora dentro de nosotros tenemos que andar haciendo cosas buenas y tenemos que ir sanando a los que a los que son oprimidos por el diablo y nosotros somos ese pueblo ese pueblo propio por esa razón el Señor nos salvó celoso de buenas obras ¿no? no es el propósito de Dios salvarnos y simplemente así llevarnos directamente al cielo tenemos que estando persuadido de esto el que comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿no? ese es el propósito realmente en el que nos salvó el Señor vivamos o muramos tenemos que vivamos o muramos tenemos que ser celosos en la obra del Señor tenemos que seguir la voluntad del Señor y eso tiene que convertirse en nuestro más ferviente deseo si vemos en Juan 12 24 de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto otro sacrificio es que tenemos que predicar el evangelio de la gracia de Dios mediante el corazón sincero y los sacrificios de los cristianos así es como se predica el evangelio y así es como el Señor nos ha pedido a nosotros como favor que prediquemos el evangelio que expandamos la gracia de Dios entonces nosotros como podemos descuidar de esa salvación tan grande si vemos en Salmo 118 17 no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová ¿cuál es el propósito de vivir sin morir y que la persona salva viva aunque sea un poco más sin morir porque tiene esperanza aquí en este mundo para intentar hacer algo que no ha hecho hasta ahora para esa razón está vivo no el propósito de que Dios nos ha dejado en esta tierra es para predicar la obra de lo que ha hecho Dios la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz que nos ha dado la vida eterna y la expiación eterna para predicar todas estas cosas para todas estas cosas necesitamos nuestro sacrificio realmente también si vemos en Hebreos 2.3 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron si tú sabes que la salvación que has recibido es tan grande y es tan preciosa y sabes valorarla debes de valorar también las almas que están en este mundo deambulando ¿no? porque está escrito que el juicio de Dios no se puede evitar porque las personas de este mundo descuidan esa salvación porque no saben lo preciado que es esta salvación ahora nosotros necesitamos saber que el alma de las demás personas es grande y preciosa así como sabemos que nuestra propia alma es preciosa cuando recibimos la salvación tenemos que ir salvando esas almas que están perdidas en el mundo tenemos que predicar este evangelio del Señor a los que no son salvos y nuestro corazón ferviente debe anhelar ¿no? al igual que una persona hambrienta busca alimento ¿no? nosotros como una persona sedienta que busca agua nosotros como personas salvas tenemos que buscar esas almas para salvarlas ¿por qué? porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído al mirar esa alma perdida es como si un león un animal ¿no? un león se encuentra una bestia ¿no? que está simplemente que que se apresura ya para alcanzar ¿no? nosotros nosotros viendo esas almas tenemos que pensar esa es mi comida tengo que ir a evangelizarla ¿no? eso tiene que ser nuestro corazón si vemos en San Mateo 6.33 Jesús dijo más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas primero primeramente ¿cuál es la máxima prioridad de toda la vida para la persona salva? ¿es mi primer propósito acaso de mi vida ser rico comer bien vivir bien y vivir cómodamente? ¿es eso? ¡no! primero primeramente más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia ¿qué se refiere a primeramente el reino de Dios y su justicia? te tienes significa que tienes que ir en busca de almas para predicar para predicarles el evangelio ¿no? para que el reino de Dios se expanda en el momento en el que el reino de Dios ya está listo ya está lleno en ese momento el rey vendrá ¿no? entonces predicar el evangelio es recuperar ese reino de Dios que fue robado por el diablo más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia ¿no? y esa tiene que ser lo primero la prioridad de la vida de todos los cristianos ¿qué piensan? ¿cómo están viviendo hermanos? ¿están en nuestros corazones realmente buscando el reino de Dios y la justicia? como dijo el Señor entonces todas estas cosas serán añadidas entonces Dios nos dará las cosas necesarias para nuestra carne comida ropa lo que sea bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia porque serán llenados Dios solo nos da cosas espirituales también nos da las cosas físicas pero hay una condición entonces ¿no? buscar primeramente su reino y su justicia y entonces todas esas cosas serán añadidas ¿eh? nuestra carne no debe vivir por nuestros medios por nuestros métodos por nuestros esfuerzos sino por la recompensa de Dios yo hago la obra del Señor y el Señor se hace cargo de mi obra tienes que confiar también que cuando yo hago la obra del Señor el Señor se va a encargar de mí de todo se va a hacer responsable de mí dado que es la promesa del Señor Dios cumple su promesa nosotros no lo cumplimos ¿por qué? porque no creemos si vimos en Romanos 8.30 el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿eh? ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿eh? que lo dio el Señor hasta la muerte ¿cómo el Señor no me va a dar nada más? más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas todas las cosas que necesite carnalmente lo que sea el Señor será responsable de ti pero primero tienes que buscar ¿no? mientras Elías predicaba la palabra de Dios ¿no? él en ese momento estuvo en el en el desierto y se secó el arroyo se quedó sin agua ¿no? no tenía cómo comer pero el Señor aún así enviaba a Elías comida a través de un cuervo ¿no? desayuno cena se encargaba Dios de Elías si vemos en Salmos 37 25 joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue par los justos son llenos de Dios y su descendencia también Dios se encarga si vemos en proverbios 16 8 mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de un fruto sin derecho una persona a la vista de Dios es mucha más rica que una persona que es que es rica ¿no? realmente una persona que hace la justicia de Dios para ante los ojos de Dios esa persona es muchísimo más rica que otro tipo de personas ¿no? nosotros aunque nos vengan persecuciones sufrimientos no somos abandonados ¿por qué? porque Dios nos ayuda y también dentro de la iglesia hay una sed también ¿de qué? de ayudar a los débiles dentro de la iglesia hay muchas personas que no solo son débiles en la fe sino que también físicamente en la iglesia si vemos en Galatas 6 10 así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe los hermanos y hermanas cercanos cuando están pasando tiempos pobres y difíciles ¿no? en ese momento es una oportunidad ¿para qué? para hacer buenas obras no pierdan esa oportunidad y hagan buenas obras y si tú haces esas buenas obras Dios te va a ayudar después si vemos en Proverbios 11 24 hay quienes reparten y le es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza ¿no? hay quienes reparten y le es añadido más hay personas que se han que se han vuelto pobres porque lo han dado todo pero el señor le añade más y las personas que retienen y esas personas vienen a pobreza ¿no? nosotros debemos de creer en esta verdad ¿no? si vemos en Proverbios 11 25 el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado si vemos en el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado ¿no? es una promesa de Dios si vemos de acuerdo a 1 Temoteo 6 18 19 que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos para construir ¿no? que hagan bien y que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos ¿no? es decir ¿generosos para qué? para construir esa vida eterna en recompensas glorosas ante Dios ¿no? de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis ¿no? debemos de tener sed por las buenas obras no tienes que ser una persona de hambre y sed para llegar a su estómago para satisfacer sus deseos sino que tienes que ser algo más ¿no? las personas que tienen hambre y sed de justicia tienen que sacrificarse a sí misma también ¿no? si vemos en San Lucas 6.38 dad y se os darán medida buena apretada remecida y rebosando darán en vuestro regazo si yo si yo lo doy arriba Dios me da medida buena apretada remecida y rebosando darán en vuestro regazo eso es la promesa de Dios ahora nosotros el tiempo que el Señor nos ha permitido no ya nos queda poco tiempo si hacemos lo mejor posible para predicar el Evangelio y hacer la voluntad de Dios con una persona que está que está hambrienta y sedienta de la justicia hasta el último momento nosotros tenemos que tener esa hambre y esa sed de realizar la obra santa de Dios y entonces Dios está con nosotros mientras vivimos aquí en este país mientras vivimos aquí en esta tierra Dios nos ayudará y nos dará una una gloriosa recompensa ¿no? vamos a terminar con oración Dios Padre que eres santo y misericordioso muchas gracias nosotros cuando estábamos alejados de ti en medio del pecado tú tuviste misericordia de nosotros y nos salvaste Señor que salvaste ahora nuestro cuerpo nuestra alma ahora es tuyo es todo tuyo Señor por lo que el resto de nuestras vidas queremos vivir por ti Señor bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia que serán porque ellos serán saciados al igual que esta que esta promesa Señor nosotros queremos vivir así queremos vivir por esta obra nosotros aunque aunque tengamos que aunque perdamos nuestra vida aunque tengamos que dar todas nuestras vidas aunque tengamos que sacrificar todo lo que tengamos nosotros lo que queremos Señor es devolver esa gran gloria esa gran gracia Señor que tuviste con nosotros primeramente por lo que Señor te pedimos de que todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes también sean personas que tengan sed y hambre de justicia para que todos Señor podamos participar en tu gran obra a través de nuestras vidas Señor te pedimos de que nos des y que nos guíes con ese corazón para que podamos vivir por ti más Señor hemos orado en el nombre de Jesucristo Amén Amén